Carlos Guevara presenta Ideales ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Acaso llegó a tu fin un nuevo amor? Dame un abrazo de mi corazón Si yo era tu único amor ¿Qué más amamos? Dejaste de creer en lo que te he dado Ahora tienes un nuevo amor ¿Por qué me has cambiado? Porque yo, porque yo, esas son todas mentiras Es un error, es un error Que malestarán nuestras vidas Y arrepentirás corazón Y arrepentirás aquí Y arrepentirás Carlos Guevara presenta Ideales Ideales Oh, no! Y arrepentirás Mi corazón, ¿qué está pasando? No, 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 se está acabando ¿Cómo por él, que nuestro amor desapareció? ¿Acaso llegó a ti, un nuevo amor? Dame un abrazo, de mi fracaso Si yo era tu último amor, el que más amado Trataste de creer, en lo que te he dado ¿Ahora tienes un nuevo amor? ¿Por qué me has cambiado? ¿Por qué yo, por qué yo, quizás no fueras mentiras? Sin error, sin error, ¿qué cambiará nuestras vidas? No arrepentirás por así, no existirá alguien que continúa No arrepentirás por así, no existirá alguien que continúa Gracias por ver el video.